Y así, por ejemplo, los cortes delicados, ¿no? Con la sierra de riel que no tengo. Entonces, el amigo este, ¿no? El novato que llega, vato, así me dijo, yo me lo he hecho. Ah, ¿te lo he hecho? Sí. Le dije, a ver, la pregunta, así se la dice, vato. ¿Confías en ti mismo para hacer el corte? Sí, me dijo sí. Sí, ok. Le dije, mira, no hay problema si no, no hay problema si sí. No, le dije, no hay problema si no, pero si sí, ese corte te tiene que quedar bien, le dije, ¿no? Si dices que no, no pasa nada, ok, está bien, no puedes, no puedes ahorita, ahí llegaremos, ¿no? No, sí, 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 ok. ¿Te confías? Sí, 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 ok. Yo voy por mi sierra, iba por una sierra así chiquita, vato, nada de igual, está así, una de igual de seis y media, ¿no? ¿Qué son? Sí, hay unas de seis y media y unas de seis. Y le dije, ok, le dije, este, ¿y ocupa sierra? No, no, yo traigo la mía, ok, ok, ok. Ahora conste que era un corte de varias tablas, vato, estábamos hablando, creo que el corte era como uno de los ocho pies, unos ocho pies. Ok, antes de que nos digas cómo le fue, si ese corte hubiera quedado mal, ¿qué pasa? Y tienes que poner nuevas tablas. Pues se echa a perder la tabla. Se echa a perder la tabla, correcto. Sería un error de aproximadamente 40 dólares. Bueno, cada tabla, fíjate que cada tabla de esa era tabla de, sí, eran tablas de 20 pies, vato. Cada tabla de esa me costaba como unos 140, 150 bolas de Timbertec. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martín Cho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana, donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Episodio 60, hemos llegado al episodio 60. ¿Cómo están todos? En esta ocasión vamos a platicar de por qué Tony no ha comprado esa Sierra del Riel. Hablemoslo, hablemoslo. Porque miren, la verdad es que yo veo dos atrás de Martín Cho, veo otras dos atrás de allá, mi colega David y yo. Pusimos tu dirección, Tony, en las de nosotros también. No, vato, si supieras, así me la dicen cada cuánto, vato. El Scott allá de Woodworks, a ver, se la voy a tirar, allá en el Carolina del Norte también. Ah, ordené una y te la mando. Ah, vato, ah, aquí me mandó la caja. Yo te mandé fotos, yo te mandé fotos, yo cumplí, yo te dije, te mando fotos. Y luego ven ahí hoy subiendo yo videos, dando lástima, vato, con mi sierrita ahí cortando a puro lápiz. Y ahí va a ser el hater de ese video, va a decir, hey, ya cómprate una sierra profesional. Y sí, vato, coméntale, coméntale ahí, vato. Bueno, para aquellos que estén preguntando, este, yo estoy buscando un patrocinador. Por 35 centavos al día, puedes patrocinar una sierra de riel para aquí el pobre Tony. Y hacer a un niño feliz y contento. Gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast, episodio número 60, como lo dijo nuestro amigo Martín. Ya estamos ahora sí disfrutando un poco del buen clima en la costa este. Me imagino que también Martín, allá en Canadá. Este, ya también está el clima cambiando un poco. Y este, bueno, pues este, este podcast lo vamos a aprovechar para platicar qué hemos hecho en la última semana. Quiero mandarle un saludo, bueno, a todas las personas que nos escuchan. Pero tuve la oportunidad de llevarme a trabajar conmigo a Raúl Estudillo. Él estuvo en un episodio con nosotros. Estuvo en un episodio con nosotros. The Handiman, the Mexican Handiman. The Handiman, the Mexican Handiman. A ver, y cuéntanos ahí, porque sí, yo también me quedé con la duda. ¿Por qué él andaba? ¿En dónde? Él estaba originalmente en Florida. Cuando nosotros hicimos el podcast, él estaba en Florida. Ves, no sé si recuerdas, pero había trabajado en Hawái, haciendo unos baños. Y ya ves que andaba en todos lados, ¿no? De hecho, anda en todos lados todavía. Este, y ahora, desde hace un tiempo me ha estado diciendo que cómo está el trabajo por acá. Y que siempre nos quejamos de que no hay trabajadores y eso. Y bueno, nació la idea de que viniera a probar para ver cómo está el trabajo aquí en la costa este. Y salió la oportunidad de que yo fui a Hudson a hacer un proyecto de revestimiento en una casa. Y hacer un porch y varias cosas ahí. Y este, fuimos dos semanas. Él viajó aquí a Maryland, llegó aquí a Maryland el domingo y el lunes salimos hacia New York. Y estuvimos dos semanas allá. Él salió hacia Memphis, porque él está en Arkansas ahora. Entonces, este, y allá estuvo con nosotros. Él como Johnny Cash, ¿no? I've been everywhere. Y fíjate que estuvo buena la experiencia, pues, porque él se dedica más que nada a lo que es la renovación. A lo que es el interior, ¿no? No entiende mucho de lo que es carpintería o construir el porch o decks o este, el revestimiento. Y tuvo muy buena experiencia. Y aparte, pues, pudimos compartir, ¿no? Tiempo ahí. También por ahí subió una, una, un pequeño video donde le estás regalando una sierra de riel, ¿no? Qué buena onda de ti. Es cierto, Tony. Es cierto. Bueno, bueno, bueno. Qué gracia. Así nos llevamos, así nos llevamos. Bueno, mi Raúl, si acaso te la llevaste, me la pasas, por favor. Te la pasas dejando. Y no pasa nada. Pero, ¿y en Nueva York qué fueron a hacer, mi David? Fuimos a, la idea era que íbamos a ir a cambiar ventanas de una casa, una casa en renovación. Este, pero al final, nada más. Bueno, las ventanas las cambiaron antes del tiempo en el que nosotros llegamos. Cambiamos un poco de revestimiento. Esta casa es del 1930. Entonces, se cambió todo el revestimiento que tenía afuera, que era de advesto, y eso, eso llegó a un equipo especial para remover el advesto. Y después de ahí pusimos paneles de zip, o revestimiento exterior. Y de ahí pusimos el revestimiento de cedro, junto con todas las molduras alrededor de las ventanas. Hicimos un Porsche en la parte de enfrente. Pusimos, este, pusimos creo tres ventanas nosotros. No, no acabaron de poner todas las que les tocaban. Y pusimos nosotros las tres ventanas y una puerta en la parte de atrás. Pero estuvo bastante interesante. Bastante interesante. ¿Y Nueva York, a cuánto te queda de ti? Seis horas, seis horas y media sin tráfico. ¿Y ese es cliente que tenías antes? ¿O cómo te salen esos trabajos de acuadrear? Ah, bueno. Tengo, tengo Kevin, Kevin Bonilla, que es este, de KD Home Improvement en Hudson. Él fue el encargado de hacerme la plomería y la electricidad en el proyecto que yo hice desde el 2016. Entonces yo con Kevin establecí una relación de, aparte de amistad, de trabajo. Entonces él se especializa en lo que es electricidad, mecánico, HVIC. Y entonces cuando se le atoran este tipo de cosas, regularmente le vamos a, o sea, me habla. Hey, David, tienes tiempo, te puedes acomodar. Buena onda, Matón. Y a él le hemos hecho varias casas, varias casas. Y ahorita hay dos en puerta para los próximos meses, entre esos proyectos, la adición de su casa. Entonces existe esa buena relación, nos ponemos de acuerdo desde tiempo atrás, él hace lo que tiene que hacer y ya yo llego y nada más ejecuto lo que vamos a hacer con la gente que llevo. Y fuimos tres, en este caso nos acompañó Raúl y Rodrigo fue conmigo. Lizardo ya no trabaja conmigo, está trabajando ahora en Washington. Espérate, me caigo de la silla, espérame. A Builders World está trabajando ahora en Washington. Y ahora nada más andamos Rodrigo y yo. Estamos ahorita entrevistando a dos personas más para unirse al equipo. ¡Órale! Entonces en eso nos andamos. O sea que, papantla, los hijos volaron en Washington. Sí, 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 sí. Pero está bien, es una buena oportunidad que se le presentó a Lizardo. Correcto. Y está, o sea, está bien, está bien. El cambio, mira, el cambio, bienvenido. Siempre que la meta sea el progresar y el mejoría, con gusto, hermano. Vámonos recio, hermano. Qué bueno, Pamelis, qué bueno. Y qué bueno, sí, Raúl, este, platiqué con él un par de veces y dice que la disfrutó. Porque también, ¿no? A veces se necesita echarse un chapuzón ahí, algo diferente y aprender algo diferente, con un ambiente, con un equipo diferente y se la pasó bien, dice. Sí, aparte, aparte yo creo que viene, vive una experiencia, bueno, vive una experiencia desde su punto de vista. Todos nos seguimos en redes sociales, ¿no? Pero, pues, en realidad no sabemos el método de trabajo, tu sistema, cómo le haces, qué realmente haces. Este, de verdad, toda la herramienta que tienes es de verdad o nada más la pones en pantalla verde. Ajá, sí. Entonces, estuvo bien, conoció aquí la casa, estuvo aquí y luego tuve la oportunidad de llevarlo a los proyectos que hice yo en el 2016. De hecho, tuvimos una cena, yo me quedé una semana y media en el guest house, fue el primer proyecto que construí. Ese, ese guest house lo hace en Airbnb, los dueños lo hacen en Airbnb, lo hacen como tres o cuatro días por semana. Esta vez lo laquearon para que yo pudiera estar ahí. Y este, wow, el, el, siempre me sorprendo cada que voy para allá. Cenamos en la casa principal con los dueños y eso es, eso es lo que le decía yo a Rodrigo y a Raúl. En el trabajo que nosotros desempeñamos es, es bien difícil tener una relación con tus clientes de, de, pues de una relación de término a largo, a largo plazo. De confianza, sí. De confianza, ajá. Y tengo la oportunidad de conocerlos bastante bien. Yo creo que tuvimos este, pues esa, ese, esa comunicación desde un inicio al, al trabajar y la confianza, creció mucho la confianza. Me dieron la oportunidad de, por ejemplo, en el, en el Red Barn o en esta casa de, de huéspedes, la dueña Melanie me dio la oportunidad de yo meterle mi creatividad, ¿no? Y meter mis ideas y, y poner mi granito de arena en cada movimiento que se hacía, ¿no? Este, y entonces ahora llegar con mi familia otra vez y explicarles cómo hicimos, lo que estábamos pasando cuando, cuando estábamos haciendo diferentes detalles. Alejandro, Alejandro, Alejandro me acompañó en varias ocasiones y él recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba limpiando estas ventanas? ¿Te acuerdas cuando estaba yo clavando esto? Sí. O sea, son experiencias que no se olvidan, ¿no? Entonces, este, yo disfruto mucho estar ahí, prender el agua, prender la luz o salir afuera y, este, ver lo que hicimos, ¿no? De, en el, del 2016, cuando llegamos, pues no había nada y después hay tres, tres construcciones y las tres construcciones las empezamos desde abajo. Entonces, es buena la experiencia. Y sí, y sí, qué bonito. Y de ahí, este, una semana antes, para las personas que nos siguen en redes sociales, estuvimos en, en Providence, Rhode Island para otro evento, otra expo de construcción. Y, este, bastante gente, es lo que estábamos hablando antes de iniciar la, la transmisión. Eh, bastante buena, se te extrañó, Tony, se te extrañó, Martín. Sí, lamentablemente, amigos. Anímense a venir a esta, a esta. Yo creo que es la, digamos que. En el episodio pasado ya quedamos que en IBS nos vamos a ver, ¿no? Ah, sí, en IBS. Y vamos a grabar un podcast, ¿no? Todavía no pido, todavía no pido permiso, pero allá nos vemos. También, ese también, mire, si llegamos, si llegamos a 500 reproducciones con este episodio, ya sea, me voy a leer, le voy a decir a mi esposa, mira, yo, por mis 500 suscripciones aquí necesito. Porque ya está un trato en vivo. En el público, vato, y sí. La gente, la gente que esté escuchando este podcast, el podcast número 60, vayan y bombardeen el, el YouTube del podcast de Construyendo Hogares y el Instagram. De Construyendo Hogares, con este, denle permiso a los muchachos que vayan a las 20 del próximo año. Díganle. Para que ya dejen de llorar. Para que ya dejen de llorar, sí. Sí, sí, sí. Pues creo que ustedes sí van a ir, ¿no? O sea, ¿ustedes sí es como de ley ir a ese evento, el IBS? Sí, yo independiente. Yo, yo he ido, las últimas dos veces he ido, o tres, porque he ido, gracias a Dios, con, con, a trabajar, ¿no? Pero sí, independientemente, que no vayan a escuchar, ¿no? Porque van a decir, ah, si David viene de todos modos, ¿para qué le vamos a pagar, no? Este, sí, yo sí voy. Es como algo, algo que sí, 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 invertiría dinero para ir. Y tú, Tony, ¿ya tenías planeado o no? Hemos, sí, tenía, también tenía el pase, fíjate, tenía el pase este, este año tenía el pase para los dos, para JLC y para IBS. Ya estaban las entradas, este, pagadas, pero, bueno, por asuntos personales, no, 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 pues, no reservé los vuelos, los vuelos y no hice los planes. Pero hemos tenido, esta plática antes también, en lo que viene siendo el evento JLC y el evento, el Deck Expo, pues, que es específicamente para los constructores de decks. Es lo tuyo, ¿no? Eso sale, ajá. El IBS, lo que me fascina más que todo es el ambiente, ajá, y lo que es la plática ahí con los, con los que asisten, pero IBS es demasiado grande, bato, demasiado grande, o sea, no, no vayas ahí diciendo, ok, voy a abarcar todo el piso, bato. ¿Cuántos días es ese evento? Tres. Tres días. Tres. Entonces, yo usualmente en IBS, cuando he ido en, 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 en los años antepasados, he, he visto, bajas una aplicación y te dice tal vendedor, está tal vendedor, y es que vamos a la lista a todos los vendedores que hemos hecho. Entonces, tú vas eligiendo las diferentes marcas que tú quieres, haz tu lista, y ya el, el, tienes un mapa también, y ya el mapa te dice dónde está, y es que vamos así, sa, 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 nomás brincando a, 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 a las, a las marcas que queremos ver, pues. Entonces, pero, pero, es mucho, IBS es, es. Sí, es un mundo, es un mundo, no acabas. Yo siempre estoy de que voy y voy y nunca voy, pero ahora sí como que ya. Fíjate, fíjate que yo me quedo pensando, por ejemplo, usted, usted, Martín, Martín, por ejemplo, Martín, tú, este, Jair y Walter, la, no tienes idea de la cantidad de contenido que pueden crear en esos lugares. Olvídate, olvídate. O sea, porque son cosas que, que puedes, o sea, puedes invertir 10, 15 minutos en secciones, y no, 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 no detenerte tanto a platicar con las marcas, sino desde tu punto de vista, observar y ver lo que estás viendo, y hacer contenido, o sea, crear contenido en esa base. Ya si te interesa mucho, vas y platicas con las personas que están atrás, ¿no? Pero la gran cantidad de contenido que se puede hacer ahí es increíble. Y deja de eso, mira, las muestras, vato, ahí, ahí en IPS te llevan las muestras, arman, si te están vendiendo una refri, un mostrador, un gabinete, unas luces, un pasamanos, ahí está, pues, lo puedes tocar, lo puedes palpar, lo puedes enseñar, todos están armados, vato. Estamos hablando de que esa gente se reserva 4 o 5 salones enteros de convención, ¿no? De asambleas, con, con todo y armado tú vas, y aunque ni quieras hablar con la gente, vato, tú nomás ve y ve el producto, y hace video, y saca contenido, vato, es increíble la cantidad de gente que se apunta para este evento de IPS. Pero entonces, lo que estábamos hablando era, ¿no? De que para JLC, la plática era de ver, ¿no? Sí, en JLC, bueno. En JLC, aparte de IPS, también en JLC el próximo año. Porque yo pienso que la, la, la expo de Providence es mucho más chica, este año fue una de las más, que más asistencia obtuvo, tuvo casi 10 mil o más de 10 mil, no se había presentado este número desde hace 8 años, parece que me dijeron. Entonces, este, aunque también suena bastante 10 mil personas, nada comparado con 1.5 millones de personas en, en, en IPS en los tres días, ¿no? En Vegas. Entonces, aquí se me hace, son dos pisos del centro de convenciones de Providence, no es tan grande, pero sí están las marcas que realmente, pues digamos, ocupamos comúnmente, ¿no? Entonces, este, y, y la conectividad que tenemos con los vendedores de aquí, de la costa este, pues es mucho más directo. Y, por ejemplo, en Vegas, hay gente de Europa, de Inglaterra, de Francia, de China, de Japón, de México. Entonces, este, pues es un poco más, es diferente, la conexión es diferente, ¿no? Como que, como que este es más para los de casa, digamos, ¿no? Local. JLC Live. Entonces, eh, no, no la pasamos bien, fuimos a trabajar a Nueva York y ahorita estamos de regreso ya aquí en el área. Y estamos, este, locos apurándole porque nos van a llegar ventanas antes de lo que pensábamos. Entonces, tenemos que hacer bastantes cosas antes de poner ventanas en esta casa que estamos haciendo. Pero ahí vamos, ahí vamos, ocupados. Muy bien, eso está bien. ¿Y ustedes cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Qué cuentan? Fíjate que, eh, hace, hace como una semana, sí, hace una semana, por ahí subí un video, de hecho, estaba trabajando y había un perrito que se acercaba y me traía el disco para que lo agarrara y se lo aventara otra vez. No sé si lo llegaron a ver. Sí, sí, sí. Pues me mandaron a esa casa a instalar, me dijeron, este trabajo va a ser por fases, en esta ocasión tienes que ir a instalar, me parece que fueron tres baños y una lavandería. Y ya me dicen, no, pues tienes que ir a tal dirección, bueno, me dan los planos y todo eso y ahí viene la dirección. Y ya nada más de escuchar la calle, lo primero que pensé fue, ah, es una casa de dinero, me. Y entonces llegamos, nos estacionamos y, pues sí, se veía una casa grande. Toqué la puerta, el timbre, nadie salió y le hablo a quien me subcontrata y le digo, oye, alguien debería de estar aquí o saben que vamos a llegar o en dónde está la llave para poder abrir. Y me dice, no, tienes que bajar la rampa y está una puerta de un lado, por ahí tienes que entrar. Y yo, ah, ok, y ya le hicimos así. Y cuando vamos bajando así la rampa, pues empezamos a ver el tamaño de la casa. Primero la casa está a un lado del río, o sea que ya nada más porque está a un lado del río es porque es de dinero, de valor. Pero cuando iba bajando la rampa para, pues para poder entrar, íbamos viendo la dimensión de la casa de, no manches, esto no se ve por la parte de enfrente. Pues la casa resultó ser de 20 mil pies cuadrados. ¡Ojo! 20 mil pies cuadrados. La casa. 1,858 metros cuadrados para dos personas y dos gatos. Esa es una, olvídate de mansión, ¿eso qué es? ¿Cómo se le dice? Es un complejo, es un hospital. Más que una mansión parecía como, bueno, ya entramos y entramos y Anthony y yo así de, no manches, esto parece más como una plaza comercial que una casa. Y ya no, así como, hola, ¿quién anda por ahí? Porque según había alguien trabajando ahí, ya aparece el encargado de, de, lo que hicieron fue que compraron la casa, compraron la casa de un lado, tiraron esa casa de un lado e hicieron la expansión de la casa principal. Entonces, ahorita, esa casa quedó de 20 mil pies cuadrados, lo cual es de, no manches. O sea, imagínate que la alberca, la alberca estaba en medio de, de la sala. Nah, ¿y para limpiar? Ah, pues han de tener, pues, con este dinero que tienen, yo creo que tienen a alguien. Y entonces, pues, platicando con el, con el que estaba ahí de encargado, decía así de, güey, no manches, ¿puedes decirme en dónde están estas habitaciones que es donde tengo que, que instalarlos, no? Porque voy a estar perdido y ya, pues. No, 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 no lo metes en el GPS, vato, para que te guíe. Y entonces, pues, cuando bajé la rampa, entré por, pues, por, por el basement, por así decirlo, ¿no? Porque aunque el basement era, pues, un garage y, y se abría, o sea, estaba cañón. Y entonces me dice, estos, estos cuartos están acá arriba. Y vamos subiendo las escaleras que todavía no están terminadas. Y como, como él vio que, que estábamos impresionados del tamaño de la casa, me dice, me dice, las puras escaleras, por ahí, por donde estamos subiendo, este, costó, o ya el producto final van a ser cien mil dólares. Y yo, a la madre, le digo, Anthony, güey, ten cuidado, no le vayas a pegar a nada. Si le pegas algo, avísame para saber y ver cómo lo vamos a, cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y este, y ya, pues, platicando ahí con el, con el muchacho, me dijo, no, pues, yo fui el encargado de hacer la expansión de la casa. Él es el que me empezó a contar que habían comprado la casa de un lado, la tiraron, excavaron. Y, este, y que llevaba dos años trabajando en ese proyecto. Y, pues, todavía les falta, yo creo, otro más. Y, pues, ya, entre la plática y todo eso, le digo, Anthony y yo estábamos platicando, ¿cuánto crees que cueste esta casa? Entonces, y ya Anthony decía, no, pues, tanto, y tú, no, pues, tanto. Yo dije que como 10 millones. Y, platicando con el encargado, dijo, sí, está muy jodido, serían 10. Dice, no manches, tan solo de pago predial pagan como 60 mil dólares al año. De puro impuesto. Ideal, del puro impuesto y así de, y me dice, y nada más es el esposo, la esposa, dice, y este baño en el que vas a instalar es para los gatos. O sea, ese baño es para los gatos. No manches. Entonces, sí, ahí empezamos a hacer un proyecto, fue fase uno de tres fases que vamos a hacer. No vamos a tocar todo porque la casa principal no está tan mal, pero, pues, ahí, ahí estuvimos. Pero lo que pasa es de que ahí es donde hemos platicado o hay personas que preguntan, ¿en verdad vale la pena invertir en herramientas o en aspiradoras? Y es de, es que sí, a mí me ha abierto mucho, pues, muchas puertas en el cual incluso piden que yo vaya a hacer las instalaciones. El cliente pide que yo vaya, lo cual, pues, para mí es mejor porque así aseguro más trabajo. Y, por ejemplo, en este tipo de casas, pues, no podemos tener, no nada más en este tipo de casas, en cualquier tipo de casa, no importa el proyecto que esté haciendo, si es muy chiquito o muy grande. Pero es de, no puedo tener un relajo tirado de polvo por todos lados, están entrando quizá clientes o aquí vive. O, por ejemplo, el cachorrito que estaba ahí en esa casa, pues, quieras o no, también no puede estar cortando y que salgan pedazos de madera volando o cosas así y lastimar a alguien, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los proyectos que me sorprendió la semana pasada y en algunas ocasiones he preguntado, ¿por qué me mandas a mí en algunos proyectos que están mal planeados? Y es de, pues, es que sabemos que tú lo vas a hacer funcionar. Y es así, pues, sí, pero es que también ese no es parte de, o sea, ustedes tienen que, tienen que hacer bien la planeación o el diseño. En algunas ocasiones el diseño se ve muy bonito en papel y en 3D, pero cuando llegas a la instalación. La vida real no sirve. Eso no sirve. Entonces, pues, también ustedes tienen que poner de su parte. Entonces, ha habido cosas así buenas, malas en el trabajo. A veces sí me pregunto, ¿qué hago aquí con estos güeyes que en vez de mejorar van empeorando su calidad de tanto trabajo que tienen y que no pueden? Tratan de abarcar de más, pues. Entonces, pues, bueno, eso es lo que ha pasado conmigo. Contigo, Tony, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos. Mira, vamos a, vamos a, vamos a empezar por un lado. Bueno, también estamos calándose, que creo que compartí, ¿no? Que tuve un, tengo un colega nuevo que empezó conmigo, creo que ya va para dos meses. Muy bueno el chamaco, ¿eh? Se disfruta, este, muy dispuesto, pues, a aprender. Y la vamos bien, vamos muy bien. Y también me había marcado en ese mismo tiempo, por ahí, me había marcado otro también, que estaba buscando trabajo. Le dije, mira, ahorita estamos medio apretaditos y coordinando. Le dije, pero vamos a probarlo, ¿no? En unas cuantas semanas. Y bueno, justo hace un par de semanas llegó y él cuando me llamó me dijo, mira, lo que quiero es subcontratar, ¿verdad? Me dice, si tú tienes trabajo, si es demasiado, me marcas y yo los hago. Y le dije, te soy honesto, yo antes de subcontratar un trabajo, lo pierdo. Le dije, porque yo he tratado de armar mi reputación, ¿no? Y trato de mantener cierto nivel de calidad. Y para yo, simple y sencillamente, tomar un trabajo para subcontratarlo, no me parece. Nunca he sido uno de esos. Pero le dije, lo que quieres, si quieres, lo que puedes hacer es únete con nosotros. Trabajamos un par de días. Desarrollamos esa relación, ¿no? Y si veo que en verdad sí trabajas así, de esa manera, ok. Trabajamos algo y llegamos a ese punto. O sea, ¿no te estabas cerrando completamente? No, no, correcto. Le dije, ajá, ajá. Le dije, si llegamos a tener esa confianza ante nosotros, bueno, sí puede funcionar. Le dije, porque sí. Y la verdad, le dije, sé honesto, estamos dejando trabajos ir, ¿verdad? Y trabajos quizás pequeños, quizás grandes, quizás que sí podamos contratar, subcontratar. Pero yo no estoy apresurado ahorita a subcontratar trabajos. Le dije, se supone que tú necesitas trabajos, ¿no? Y si ese es el caso, ok, lleguemos a eso, pues. Le dije, no, llega a trabajar, únete aquí. Entonces, llegó a todo. Y le dije, viene un par de días, le dije, veamos cómo funciona. Y creo que en la plática, esa misma plática, sí le dije, no, llega un par de días. Y según él, dijo, ok, llegando dos días, ya me vas a dar un trabajo. Le dije, no, no, discúlpale. Le dije, yo dije, llegó un par de días, así por decir, y vemos qué tal. Pero le dije, bueno, ok. Le dije, tú igual, ¿no? Sigue la oferta aquí. Si tú quieres trabajar un par de días, trabajamos y vemos cómo nos va. No, hermano, mira. Lo he dicho vez tras vez. Vez tras vez lo he dicho. Yo prefiero contratar a alguien que tenga una buena disponibilidad, una buena actitud, a que alguien que ya venga con experiencia y malos hábitos, a querer tratar de mostrar algo, o tratar de llevársela de muy, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este amigo así llegó, ¿no? Muy, muy, de que yo tengo herramientas, yo tengo experiencia, yo armo. Pues obvio, ¿no? Porque me estaba pidiendo contratos y me estaba pidiendo trabajo. Y el segundo dijo, yo aquí nomás págame, dame el trabajo y se acabó, ¿no? Bueno, le dije, ok. Llegamos entonces, estamos armando. Estamos aquí mi colega, tal equipo, ¿no? Le dije, este. Ok, esto estamos haciendo. Y primero, lo primero que hice esa mañana era de dejarlos los dos solos. Le dije, ok, mira, este es el colega, este es el que quiere calar aquí, ustedes ahí averiguénsela. Porque lo primero es también que mi colega, que ya va conmigo, ya tiene dos meses, ese vato ahorita tiene prioridad, pues, ¿no? Este, yo ahorita lo valoro al más, entonces tiene que funcionar entre él y quien más que venga al equipo ahorita, porque si no se llevan ellos, olvídate, no va a funcionar, ¿no? Entonces, los calé, ahí se platicaron un ratito, ok, todo bien. Ya, empezamos a trabajar. Y así, por ejemplo, los cortes delicados, ¿no? Con la sierra de riel que no tengo. Entonces, fíjate, fíjate, el amigo este, ¿no? El novato que llega, vato, así me dijo, yo me lo he hecho. Ah, ¿te lo he hecho? Sí. Le dije, a ver, la pregunta, así se la dice, vato. ¿Confías en ti mismo para hacer el corte? Sí, me dijo, sí, ok. Le dije, mira, no hay problema si no, no hay problema si sí. No, le dije, no hay problema si no, pero si sí, ese corte te tiene que quedar bien, le dije, ¿no? Si dices que no, no pasa nada, ok, está bien, no puedes, no puedes ahorita, ahí llegaremos, ¿no? No, sí, 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 ok. ¿Te confías? Sí, 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 ok. Yo voy por mi sierra, iba por una sierra así chiquita, vato, nada, igual, está así, una de igual de seis y media, ¿no? ¿Qué son? Sí, hay unas de seis y media, sí, unas de seis. Y le dije, ok, le dije, este, ¿y ocupa sierra? No, no, yo traigo la mía. Ok, ok, vato, ok. Ahora conste que era un corte de varias tablas, vato, estábamos hablando, creo que el corte era como uno de los ocho pies, unos ocho pies. Ok, antes de que nos digas cómo le fue, si ese corte hubiera quedado mal, ¿qué pasa? ¿Y tienes que poner nuevas tablas? Pues se echa a perder la tabla. Se echa a perder la tabla, correcto. Sería un error de aproximadamente cuatro dólares. Bueno, cada tabla, fíjate que cada tabla esa era tabla de, sí, eran tablas de 20 pies, vato, cada tabla esa me costaba como unos 140, 150 bolas de Timbertech. Pero entonces, ¿verdad? Porque te digo la otra opción que hubiese sido, entonces le digo, ¿te confías en ti mismo? Sí. Ok, échatelo, ¿verdad? Y el otro colega me dice, no, dice, no, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes, échatelo. Yo le pregunté, ok. Para la segunda tabla, ¿no? Tienes que meter la sierra y para la segunda tabla ya valió, ya valió, vato. Para la segunda tabla que iba pasando ya por allá, oye, uh, ah, ah, uh, chin, chin, ¿no? Y ok, bueno, y ya, yo lo deje a toñir y sí, yo así, sí. Y ok, ya, pésimo el corte, pésimo. Le digo, mira, ¿qué pasa ahí? No, pues es que se me movió la tabla, ajá. ¿Y qué pasa allá? No, pues es que ok, ajá, ok. Bueno, no quedó el corte, ¿verdad? No, no quedó, pero es que era la sierra o es que ok, ok, ya, ok, aquí una nota mental, aquí no del asunto. Vamos allá a otro lado, vato, y cuando estamos instalando el deck, siempre les digo, por ejemplo, este, le digo a los colegas, nos vamos a cambiar de gorra, porque ya ahorita estamos en la faceta final, ¿no? Cuando estamos freneando, dale gas, y bueno, una equivocación o algo pasa, siempre tú le puedes cambiar, ¿no? Pero ya que estamos instalando la tabla, vato, es que no, no, un hoyo, un hoyo mal, ya valió gorro, ¿no? Un corte mal, ya valió gorro la tabla. Perdón, Tony, 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 es que yo me quedé, entonces, ¿qué pasó en el primer? Espérate, fue un punto, ¿no? Que puse ahí y dije, ok, ya el corte, ya había unas cosas. Entonces, vamos allá, y le dije, ok, vamos a instalar lo que es el picture frame, lo que es todo el marco del deck, toda la orilla, vamos a instalarlo, y por ser el marco, tiene cortes de 45, ¿no? Es más detallado, como que resalta más la orilla del deck, ¿no? Entonces, igual, tenga cuidado, no tornillan, ¿no? Y sas, vato, por ahí hay un hoyo, y sas, por ahí hay un hoyo, y ahora conste de que van con tapones, ¿no? En esa área y van con tapones, entonces, si haces un hoyo de más, bueno, le pones un tapón, ¿no? Y así, cosas así. Pero igual, vato, salió, ¿y este hoyo de dónde? ¿y este hoyo de dónde? ¿y este hoyo de dónde? Y este hoyo, ¿por qué? Ah, está dañado, porque este hoyo tiene un marro, pues, está el hoyo, pero tenía una marca, así como tipo Donna, alrededor del, no sé, no sé, y conste que era el único con el taladreando, ¿no? Mi chalán venía atrás de él, poniéndole el tornillo y, ¿y este hoyo? No sé, y luego así me la dijo, quizá fue él, y ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, le dije, mira, mano, aquí un error, no pasa nada, le dije, que cortaste mal allá, no pasa nada, que cortaste mal allá, no pasa nada, le dije, ¿no? Que aquí, hiciste no hay equivocado, vato, este material se reemplaza, ¿no? Pero el que tú no lo quieras aceptar, y encima el que le estés ya tirando tierra, que al colega le dije, no, vato, no, 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 le dije, no, lo siento, le dije, pero aquí, si hacemos un error, sucede, vato, no pasa nada, lo arreglamos y seguimos, vato, pero ya eso no me parece. No, es que, y todavía seguía, vato. No, pues es que no sé, no sé qué pasó. Ok, bueno, bueno, vato, ¿sabes? Es hora de lonche, vamos a almorzar y ya le seguimos. Pues nunca regresó. Nunca regresó, vato, entonces, ¿qué pasó? Hizo, entonces, esa, esa tabla, vato, cuando quería hacer el corte del millón, esa tabla la jodió, vato, ya para la segunda tabla que pasó con la sierra, pésimo el corte, vato, se le corrió el, 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 dice, bueno, yo sé lo que pasó, pero entonces la sierra se le volteó y por ende ya la cola del disco ya comió la, comió la tabla. Y conste de que del otro lado de esa misma tabla, al otro lado, cuando llegaba a la casa, llegaba a la pared, también necesitaba un saque, entonces con la caladora la teníamos que hacer un saque, un cuadrito, para que entrara bien y topara con la pared. Entonces, pues ese corte también lo hizo mal y justo en la misma tabla de las dos puntas estaban pésimas. Entonces, ¿qué pasó? Que el lunes, el lunes, un lunes fue que él llegó el primer día y el lunes fue que hizo esos cortes. Entonces, pues no te miento que llegó el martes en la mañana, vato, y la clienta ya estaba allá afuera esperándome. Y mira que este corte, ajá, este corte se ve mal, le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, ya nosotros la habíamos visto, esa tabla la vamos a sacar y la vamos a reemplazar. Ah, ok, ok, es que sí, se ve mal. No, sí, le dije, es error nuestro, disculpa, le dije, se va a arreglar. Y sí, vato, a desbaratarse, a sacar esa tabla, a traer otra tabla, y lo posté ahí en mis historias, vato. Y conste, fíjate que todos me estaban echando a tierra porque lo posté y le dije, mira, este corte se vio mal, la vamos a cambiar. Y medio mundo, es porque estás ahí con la sierra y que no quieres agarrar una sierra de riel y es que por eso se pasan esas cosas. O sea, no, le dije, lo que pasé es que era un colega nuevo y ¿cómo lo sueltas? Me dice, ¿cómo lo vas a dejar así por sí mismo? Dice, si es alguien nuevo y si no sabe. Imagínate si le dabas la oportunidad de dejarlo solo, ¿no? Porque, ajá, pero le dije, lo que sucede con esta gente, vato, es que si yo lo hubiera retado y si yo lo hubiera dicho, no, no lo puedes hacer y no, no lo vas a hacer, ese vato piensas, sigue pensando de que ese vato es el sábelo todo y puébelo todo, ¿no? Espero que esto le haya servido como un tipo de lección, ¿no? De que él mismo sepa sus límites, vato. Yo sé mis límites, vato. Yo sé cuándo no puedo hacer algo. Yo sé cuándo lo puedo hacer. Y por ende, si alguien me dice que no, pues más ganas, ¿no? Como cualquier ser humano, más ganas te dan de hacer algo. Pero espero que eso por lo menos, aunque no sé cómo se fue, vato, nunca regresó. Se fue y me textió. No voy a regresar. Pero espero que por lo menos haya aprendido algo, ¿no? Y una lección de decir, vato, si no es tu área, no es tu fuerte, pues también no pasa nada. Dí que no y ya, seguimos, vato. Pero que tú quieras llegar así como gallo y tratar de impresionar a alguien, no, vato, tampoco, tampoco se vale. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nunca regresó. Nos dejó unas cuantas tablas que arreglar y reparar y unas cuantas ideas ahí, pero pues ni modo, vato, se reemplazaron. Seguimos con el chalán, disfrutando, mano, ya igualando en los proyectos. Pero sí, vato, siempre dispuestos más que todo a buscarnos. Si alguien está dispuesto, disponible para aprender, con gusto, vato. No importa. Todos empezamos lentos, todos empezamos torpes, todos empezamos con un lápiz y con una cinta y aprendiendo, pues. Si quieres así, aprendemos. Si no, si te la quieres llevar de bien bravo, bueno, pues, hay alguien más que te ayude. Oye, Tony, ¿nunca hablaron de cuánto iba a ganar esos dos días? Sí, vato, sí, fíjate. Inclusive eso mismo, yo cuando tengo esas pláticas, pregunto, vato, tú cuánto, esa es mi pregunta. Tú cuánto quieres, tú cuánto quieres ganar al día, ¿no? ¿Cuál es tu, 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 tu precio? Ajá. Y ya, el vato me dijo, ¿verdad? Le dije, ok, te cumplo lo que tú me dices. Igual con mi colega, igual que hago con todos, ¿no? Le digo, este, tú dame lo que tú piensas ahora. Y aquí les doy. Ese es tu precio, ok. Este es mi precio bajo. Mi precio bajo es que si tú vienes sin experiencia, sin herramientas, nomás de chalán para dar la mano, ese es el precio bajo. Tú me estás diciendo ahorita que vienes con esa experiencia, que vienes pidiendo cierta cantidad porque sabes, ok, mira, le digo, si tú vienes y me lo pruebas, bueno, ahí llegamos. Pero si yo veo que no me lo pruebas, bueno, aquí empieza, vato. Entonces ese es el trato. Tú vienes y si me lo muestras, yo para el primer día me doy cuenta, vato, ¿no? Para el primer día uno ya sabe si este vato sabe o no sabe. Si me lo comprueba, está bien, trato, vato, dicho y hecho. Entonces, este, él me dio el precio. Yo le dije, está bien. Ya entonces cuando se fue, me dice, bueno, me lo mandas ahorita. No, le dije, nosotros cada viernes es el payroll. Cada viernes se manda, le dije, entonces tendrás que esperar el viernes para el día y medio que trabajaste. Le dije, te mandamos el pago del día y medio que trabajaste. Le dije, está bien. Y así fue, vato, así fue todo claro. Entonces, él me dio el precio y quedamos que ese era el precio. Pero y ya no regresó después del lunch en el... Y ya no regresó después del lunch, vato. No, pero así es tú, así es tú. No, no, vato, no. Eso no, no me parece, vato, no. Eso de que... Sí, y decir, no, es que yo no sé o no sé qué pasó. Sí, vato, toma, toma responsabilidad por ti mismo. Aceptar la reggae. Cuando, Tony, cuántos años llevas haciendo eso y quizá tú también cometiste ese error y sabes cómo pasa ese error y es de, no, es que yo no sé, yo no sé. Es de, bueno, yo sí sé cómo pasó, nada más que no quieres decir que la cagaste. Y le mostré, fíjate, por ejemplo, cuando eso iba taladreando hoyos. Entonces, el hoyo lo hacía y quedaba marcado, no, quedaba marcado, no, afuera. Entonces, en el medio de, en el medio donde taladreaba, afuera en el anillo quedaba un anillo. No, no sé, uh, 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 le dije, mira, le agarré el taladro, le dije, mira, ves el taladro, le dije, ok, aquí está la broca. Le dije, esa broca tiene que entrar apenas una pulgadita, vato, una pulgadita. Pero, ¿qué pasa? Que tú le estás metiendo todo y le estás metiendo tanto de que hasta lo que aprieta en el taladro, no, el, 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 pues sí, el, el mismo taladro, la punta del taladro, está topando con el jack. Entonces, tú le estás metiendo la broca entera y todavía le estás topando lo que es el agarre del, del taladro, dice. Le digo, entonces, por ende, no le metas toda la broca, nomás meterle la pulgadita para hacer el hoyo, para poder entonces meterle el tornillo. Bueno, 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 o sea, que todavía la explicación no le dio suficiente. No le convencía. No le convencía, vato, no le convencía. Y no, vato, chale, chale, vato. Oye, Tony, y si entonces si yo llego a pedirte trabajo sin experiencia, pero llego con mi track saw. ¡San, vato, ya es! Tú, tú eres, entonces llegas a ser el Mr. Track Saw y tu, tu trabajo simple y sencillamente, vato, es cortar así, esos cortes del mismo. Cortes de precisión, ya, por último. Cortes de precisión, mato, tenemos suficiente. Hoy hice... ¿Tú estarías en una silla de sol, Martín, esperando un corte preciso? Correcto, correcto. ¿Martín? Y así cuando oyes la campanita, tin, 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 tin. Ahí llega. Ahí sale, sas, 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 arma. Oye, estaría bien para un sketch, ¿no? Y la posición de él, ah, es que él es este... Ah, él tiene un trabajo especial. El licenciado Riel, por favor, licenciado Riel. Ya, señor, estamos listos para usted. Y Martín viene, se pone sus lentes, se agarra sus guantes, se pone su riel, corta, limpia, y se va, ¿no? Hagámoslo, hagámoslo. Y se vuelve a esperar ahí otra vez, tomando su margarita o algo en el sol. Su mojito, mojito. Sí, doctor. Estaría bueno. Oye, entonces todos andamos sufriendo por ayudante. Por ejemplo, conmigo, Anthony ya se va el fin de abril, o sea, abril es el último mes, porque pues empieza a hacer prácticas en el hospital. Y al principio, cuando me lo comentó, o sea, sabíamos que iba a pasar eso, no es de que nos cayó de improviso. Pero al principio dijo, es que nada más tengo que ir algunos días y pues necesito trabajar los demás, porque si no, no voy a poder ir a ir a ir. Ah, pues va, nos ponemos de acuerdo qué días son los que vas a tener libre y este, y pues aquí te puedo, te puedo, pues puedes seguir trabajando, ¿no? Para que también no le afecte, porque tiene que ir a hacer prácticas, pero le van a pagar menos de lo que yo le pago. Entonces dice, güey, es que ni siquiera con lo que tú me pagas, a veces me alcanza por todas las tonterías que ando comprando. Pero resultó que va a trabajar cuatro días, doce horas por día. Y es de, no, güey, sí, si no trabajas ahorita para alguien más y se supone que vienes al cien y luego, pues no llegas ni al veinte. Pues menos trabajando cuatro días de doce horas, pues no, güey, no. Entonces, entonces ya estos días son los últimos que va a estar Anthony conmigo después de año y medio, dos años aproximadamente. ¿Y ahora vas a tener que conseguir más personal que Martín o cómo le vas a hacer? Pues fíjate que cuando empezamos, yo creo como al año que ya estaba trabajando conmigo, sí le dije, güey, avísame mínimo unos seis meses antes de que tengas que hacer tus prácticas o ya te tengas que ir para que así yo contrate a alguien y lo empiece a capacitar para cuando tú ya no estés, pues la otra persona va a tomar tu puesto, ¿no? Y este, y me avisó hace como dos meses aproximadamente, pero fíjate que pues voy a buscar a alguien, pero que ahora sí que no sea estudiante, güey. O sea, he tenido dos trabajadores que han sido estudiantes, pero pues ahí sí sabes que va a llegar el tiempo en el que sabes que ya terminé mis estudios, ahora sí me conviene trabajar en lo que estudié, porque está muy bien, pero ahora sí pienso que el siguiente que contrate debería de no ser estudiante para pues no pasar por eso. Y si le echa ganas, pues se le paga bien y si no, pues el que sigue, porque si no, no es negocio. ¿Te va a ser difícil encontrar a alguien? ¿Crees? Sí, yo creo que sí, porque otra vez va a pasar lo mismo. Necesito a alguien que hable español para que también lo pueda usar cuando esté haciendo videos, porque si es alguien que nada más habla inglés y estoy haciendo un video en español y pues ya no sabe la secuencia o de lo que estoy diciendo y necesito que mueva la cámara, creo que no sé. Vamos a ver, no llevo prisa, porque incluso hasta Anthony me decía, güey, pero es que ya me voy, entonces ¿qué va a pasar? ¿Necesitas a alguien que te ayude o vas a hacerlo solo? Y es de, sé que puedo hacerlo solo, tengo las herramientas y los accesorios para hacerlo solo. Sí, hay algunos muebles que llegan a ser incómodos, quizá no pesados, pero incómodos para levantar, pero pues lo he hecho por muchos años, entonces creo que todavía aguanto. Pero sí, voy a buscar a alguien, pero ahora sí, así como que alguien ya que sea fijo, por así decirlo. Sí, 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 sí. Bueno, no reemplazarlo, pero sí contratar a dos personas de preferencia que no tengan mucha experiencia, que tengan ganas de trabajar y aprender y formarlos, güey. Y ahorita que tengo a Rodrigo, que Rodrigo ya tiene más experiencia casi en todos los terrenos, puedo dejar a Rodrigo de, pues, de encargado o de, o del que entiende más y ya con una o dos personas más pueden, pueden hacer proyectos. Al menos que sea algo que requiera de que yo esté ahí, pues voy a tener que estar ahí. Fíjate que en esta ocasión como que lo he pensado más en aplicar, no sé si, si tenga todos los requisitos, pero aplicar para ver si me dan visa de trabajo y traer a alguien de otro, porque también me convendría hacer eso. En primera, en primera el gobierno me diría, el gobierno va a imponer cuánto, cuánto se le tiene que pagar a ese trabajador, porque no es de que, ah, pues, te voy a pagar 10. No, güey, no le puedes pagar 10, con 10 no vas a sobrevivir. Entonces, el gobierno, pues, va a poner reglas, ¿no? Pero pienso que también sería algo bueno y creo que ahora sí puedo aplicar, porque uno de los requisitos es de que la dirección de la empresa no sea la misma dirección en la que yo vivo y ahorita sigue siendo así, pero teniendo el taller podría cambiar la dirección de la empresa al taller y entonces ya ahí me quito ese problema. Yo aquí no sé los requisitos, pero sí tienes que tener, este, uno, bueno, una compañía establecida por un largo periodo de tiempo, tienes que tener, este, pues, la compañía debe de, o sea, debes de comprobar que vas a necesitar 10 o 15 o 20 personas en los próximos seis meses y que las personas que requieres no es, no las encuentras por ningún lado aquí. Sí, por ejemplo, por ejemplo, aquí yo me sé que es que la dirección de la empresa no sea la misma que en la que vives, que compruebes que ya contrataste gente y que, pues, no se queda, o sea, que ya también la puedo comprobar. Este, no me acuerdo qué otro requisito era, pero creo que eso también me ayudaría a que Majestic hiciera lo mismo, porque siempre les he dicho, güey, si no quieres mexicanos, no sean mexicanos, pueden ser de otro país, pero es que, mira, los necesitas y ya viste que te es difícil conseguir trabajadores. El problema es de que ellos se contratan gente nada más para cubrir un espacio y es gente que nada más está viendo el reloj para ver a qué hora de hacer el coffee break, para ver a qué hora de hacer la comida, que nada más están platicando, que están viendo YouTube y Netflix en la hora de trabajo, güey. Ese es lo peor que a veces ando peleando con Majestic. Una vez le dije, güey, yo no soy tu trabajador, o sea, yo soy un subcontratista y pues tus trabajadores me deberían de valer tres kilos y que hagan lo que hagan, porque no trabajan para mí. El problema es de que se están haciendo súper mensos y a mí me están afectando en que el material no está listo, en que hay muchos errores en la construcción de los muebles y entonces el que termina pagando soy yo por sus errores, pero yo te los voy a cobrar porque pues no son errores míos y entonces a ti te va a salir más cara la instalación cuando pues debería de ser todavía más fácil. Entre más fácil tú me la pongas, más rápido termino, más barato te cuesta y empezamos el siguiente proyecto, porque ya llevo con ellos trabajando como nueve años. Soy uno de los que llevan más tiempo con ellos. Pero el problema también de Majestic es de que cada que mando una factura me la pagan cada viernes sin importar qué pase, cada viernes me lo pagan y no andan preguntando, oye, ¿y esta factura por qué? ¿Y aquí por qué este precio es de lo que yo les facture es lo que pagan? Entonces pagan bien, entonces de güey, pero es que pues en la última le dije, yo sé que son ustedes, porque es el papá y los dos hijos que son los dueños de la empresa, ¿no? Le digo, yo sé que ustedes son bien buena onda y prefieren perder dinero a decirle a sus trabajadores que dejen el pinche teléfono en horas de trabajo, les está costando dinero en las instalaciones. Entonces no nada más me pongan atención a mí, hablen con los otros instaladores porque yo he platicado con ellos y se quejan de lo mismo. Entonces es el problema. Entras a la oficina y hay como cinco personas y las cinco personas, se los juro, las cinco personas viendo Netflix o YouTube y dices, güey, pues aquí es donde empiezan todos los errores de la instalación. ¿A qué horas trabajan? ¿A qué horas están concentrados trabajando? O un error en el diseño y se le pasa a los de atrás en el taller y los del taller no saben que hubo un error al principio y es hasta que llega conmigo cuando... Se dan cuenta del error. Entonces sí, honestamente he batallado, he platicado con Anthony, a veces me dice, güey, pues ya tienes el taller y todo y es de que pues sí, sí puedo hacerlo en producción más pequeña que a comparación de Majestic, ¿no? Y le digo, pero ese es el problema, cada que yo facturo y lo que facture no me dicen nada, o sea, ellos saben todos los errores y por eso a veces me dicen, es que te mandamos a ti a estas porque sabemos que si hay un error lo vas a hacer funcional. Ya es así, pero pues es que son errores que no deberíamos de pasar. Una vez sí estaba enojado y sí, sé que está mal, pero le dije, güey, a veces pienso que estoy instalando muebles de Home Depot. O sea, se supone que ustedes son de calidad y hechos a la medida y todo, pero honestamente ya la calidad ha bajado tanto que a veces pienso que son de Home Depot. Sé que está mal haber dicho eso, pero se lo tenía que hacer saber de, güey, si me llegan a correr de que, oye, Martín, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí llegamos, bla, bla, bla. Hasta yo diría, estás corriendo a un güey que te está pidiendo mejor calidad en tu mano de obra. O sea, hasta eso sería una tontería, pero bueno, a veces sí ando diciendo cosas que no debería haber. Oye, Martín, ¿y no tienes personas así en Canadá que conozcas por redes sociales o, por ejemplo, lo que pasó con Raúl y conmigo? O sea, de, hey, vente a calarte, a lo mejor te gusta por estas zonas. ¿Qué crees que sí hay seguidores? Sí tengo algunos seguidores que se dedican a lo mismo, pero están del otro lado de Canadá. Pero también ellos son su propia empresa, subcontratistas. Entonces, lo veo muy difícil que estando en otras provincias quizá más bonitas que en la que yo vivo, vayan a quererse mudar al frío y a una ciudad aburrida. Hay mucho trabajo, eso sí, porque pues está en desarrollo esta ciudad, pero sí, a veces, a veces sí, ese es el problema en el que paso, pero es así de estoy pidiendo mejor calidad. O sea, si me llegan a correr, es de qué tontería corras a alguien que está pidiéndote que entregues una mejor calidad en tu producto porque pues es también con lo que vas a seguir vendiendo, ¿no? Imagínate. Pues ya, yo digo que ya pongas tu propia empresa, entonces, de manufactura de gabinetes. Pero ahí sí necesitas que más gente, ¿no? Más gente para estar en el taller y gente que instale, ¿no? Y a lo que hablábamos, tienes que delegar y tener gente que pueda hacer ese trabajo y ese es el problema. ¿A ustedes no los bombardean con quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar? Sí. Fíjate que en Instagram no tanto, pero en Facebook es de mínimo de tres a cinco mensajes diarios de personas que quieren trabajar. Y de Estados Unidos y de Latinoamérica, obviamente. Fíjate, no, yo al Facebook no le entro demasiado. No. Pero en el Instagram sí me han llegado unos cuantos. Y pues sí, bueno, lo mismo, ¿no? Bienvenido a nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos trabajito y siempre estamos dispuestos a calar unas cuantas manos, pero que vengan con buena actitud, mano, y le damos. Eso es todo. Oye, Tony, y en Florida he escuchado últimamente que se está poniendo medio raro en cuestión de leyes ahí. Quiero tocar un poco ese tema en cuestión de... de están implementando muchas leyes en contra de la comunidad latina, de... Mira, es... Acaban de entrar o acaban de proponer una ley donde muchos estados en la Unión Americana han dado licencia a personas que no tienen papeles, papeles, pero tienen una licencia. Entonces, Florida está buscando, con esta nueva propuesta de ley, cancelar esa... no reconocer las licencias de otros estados cuando tu licencia no tiene un seguro social válido. Entonces he estado escuchando bastantes comentarios sobre Florida, sobre eso. Soy un estado... No estoy muy, muy al tanto de eso, pero lo que sí sé es que aquí específicamente en el área donde estoy, en lo que es el norte de la Florida, en el noreste de la Florida, no hay muchos latinos como lo hay en el sur de la Florida, ¿no? Entonces, por ende, sé que aquí creo que está mucho más este... Tranquilo eso. Sí, tranquilo eso. No hay mucho movimiento, mucha habla de eso, pero de que sí he visto un crecimiento de latinos, sí lo hay. Sí han entrado más, tantitos más mexicanos, más de Honduras, más de Venezuela. Creo que sí he visto mucha más gente entrar y, pues, obvio, ¿no? Siempre hay alguien que esté buscando trabajo y siempre hay uno que lo necesite. Entonces, no sé, Bato, de esas restricciones, pero... Ahí vamos, Bato, ahí vamos averiguando a dónde encontrarnos para que estén dispuestos a trabajar. Eso es todo. Pues, sí, hemos llegado a otro episodio. Muchas personas llegan de su trabajo, se meten a la bañera a sentarse y llorar. Nosotros usamos este capítulo para llorar. Nuestra terapia. Nuestra terapia. De lo que pasa en nuestra vida que nos tocó vivir. Sí, entonces, como tarea les dejamos, por favor, recuerden, vayan a los comentarios aquí en el Instagram y en el YouTube de este Construyendo Guarres Podcast y en el comentario si dejan tres corazoncitos y si llegamos, significa que esa sierra de riel, mi David me la va a mandar, pero necesitamos llegar a... ¿Cuántos dijimos? A cincuenta, bueno, a cincuenta... A dos likes, a dos likes, a dos likes, a dos likes, a dos likes. Si llegamos a ese corazoncito... Dos likes y dos Instagram stories, ¿no? Salve, ya la hicimos. Ayúdenme a llegar a esa sierra de riel. Tony, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estamos aquí a la orden como Hollywood Dex. ¿Qué dice mi Martín? ¿Cómo te encontramos? En el garage de Martín. ¿Y a ti, David? The Mexican Carpenter. Y ahora le estoy metiendo bastante igual a Facebook. Facebook, fíjense que deben de explorar Facebook. Bueno, tú, Martín, ya tienes más experiencia en Facebook. Pero está funcionando bastante bien. Escuché, fíjate, hoy justamente... ¿Monetizas tú en Facebook, Martín? Sí. Sí. Lo mismo me dijeron, fíjate, un colega hoy me llamó justo ahorita que venía manejando el trabajo y me dijo, yo recibo aproximadamente del Facebook, me dijo al mes, unos cinco mil dólares nomás por advertising y por todo eso. Le dije, hola. Nada más para que tengan idea, a un invitado que tuvimos aquí, ese cabrón está monetizando 25 baros. Sí. En el Facebook. Ya está. El Facebook. Allá nos vemos en el Facebook. Métanle a Facebook. Nos vemos en el Facebook, caballeros. Pasen muy buenas noches y los watcho en el Facebook. Nos vemos. Hasta luego.